Pues resulta que estamos viendo lo que ya habíamos dicho en el Hijo del Rayo Para los que siguen la fanpage Habíamos escrito ahí ya que se venían los cambios Que Luis Videgaray iba a dejar Hacienda También teníamos idea de que iban a cambiar personajes en Sede Sol Ya lo habíamos publicado hace unas tres semanas Ya lo habíamos dicho, ya sabíamos que esto iba a ocurrir Pero bueno, ya ocurrió No se vayan con la finta No se vayan con la finta de que por culpa de Trump se va Videgaray No se vayan con la finta Trump, Hillary Clinton o Videgaray Peña Nieto, todos están manejados por las corporaciones Y por las grandes organizaciones financieras A ellos les da igual el PLE que esté en turno Sea hombre, mujer o demonio Eso es igual Ojo, hay una cuestión que sí queremos llamar a todos a que la reflexionen Andrés Manuel dice que hay que frenar la caída de Peña Nieto ¿Por qué lo dice? Porque no podemos quedarnos en un vacío completo de poder Porque este güey no quiere hacer un gobierno de transición Andrés Manuel lo propuso el 26 de junio Peña encabeza tú el gobierno de transición Llama a la diversidad de la sociedad Y hace un gobierno de transición Para poder llegar a una convocatoria de elecciones libres y transparentes No lo hacen La caída sigue, 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 sigue La rana, la rata, este, no sé, el tlacuache Hasta Capolina, ¿no? El asunto está que ya no está bien Esto ya no empieza a estar bien Este es un llamado para la serenidad de todos Y para decirles que necesitamos ver un poquito más allá Necesitamos sí detener esta caída La sociedad no significa salvar este cabrón No significa eso Significa que tenemos que respirar un poquito Y tratar de que esto se organice Vamos a tener que organizarnos como sociedad Porque si nos quedamos sin gobierno ¿Quién va a ocupar ese vacío? Y parece que no son buenas personas las que quisieran eso Entonces, vamos a hacerle caso a Andrés Vamos a tratar de ser un poquito tranquilos Estar serenos Y vamos a propiciar Que por lo menos se sostenga Esta estructura Por lo menos Porque, mire, dice Gene Sharp De la dictadura de la democracia Que no se trata de tumbar todos los pilares Que sostienen al gobierno Ni al sistema, ni al estado Se trata de debilitarlos Para poder generar una nueva estructura Pero no podemos desaparecerlos Porque si se cae todo Se derrumba todo Ya no podemos empezar a levantar las cosas No podemos perder cosas Que necesitamos para poder vivir Entonces, sí, hay cambios No son los que debieran ser Y bueno, pues yo creo que sí Hay que evitar que esta brutal caída Que por primera vez experimentamos En un gobierno en este país Tan patético gobierno Tan deplorable gobierno Tan estúpido gobierno Pues por lo menos Nos permita la posibilidad De mantener una convivencia Y coexistencia Para poder llegar A un proceso electoral Nuevo, tranquilo En donde gane la democracia Donde gane la gente Donde ganemos Los que creemos Que este país Debe ser otro Desde el hijo del rayo Vamos a frenar esa caída De manera inteligente Donde gane la gente Donde gane la gente Donde gane la gente